Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric. Nuestra primera invitada de hoy es Karen Tal, psicóloga y MBA, ella es presidenta de ICARE y miembro del directorio de CADEM. Con ella hablaremos de cómo salir del inmovilismo político actual, justamente el lema de la próxima ENADE. Karen Tal, bienvenida a esta conversación en Influyentes. Muchas gracias, Paula. Bueno, el lema de la ENADE, que es el evento más importante que hace ICARE, que tú presides, es justamente salir de la parálisis o contra el inmovilismo, ¿no? Después de toda la reflexión que implica hacer un evento y un congreso tan grande como ENADE, que va a estar el presidente, el ministro Marcelo, los empresarios, en fin, una cantidad de gente, ¿cuál es tu reflexión profunda, Karen, de cómo salimos de este momento de inmovilismo político, en que en realidad no avanzamos hacia ninguna parte y queda todo como bloqueado? A ver, nosotros todos los años hacemos un proceso de reflexión para pensar cuál es el llamado de ENADE, cuidadoso, y este año lo llamamos contra el inmovilismo porque, de alguna manera, vemos que se ha instalado en Chile una nueva normalidad, que más bien es una dinámica de una nueva mediocridad, en que pasan cosas terribles y ya han pasado a ser parte del paisaje, la gente está como resignada. Entonces, nuestro llamado es a rebelarnos contra eso. No podemos aceptar que ayer muera un carabinero delante de su hija y, al final, la gente sienta que esto ya pasa, otro carabinero más. No podemos aceptar que Chile no crezca y ya nadie como que le importe tanto. Que no podemos aceptar que la gente siga, que las listas de espera sigan aumentando. Que llevemos no sé cuántos años discutiendo reformas de pensiones sin llegar a nada. Y así te voy a hacer una lista larga de cosas que son como bien terribles, pero que han pasado a ser como parte del paisaje y, de alguna manera, estamos como un poco resignados. Entonces, yo creo que lo primero para poder salir del inmovilismo es tomar conciencia de que esto no es normal y que tenemos que, entre todos, rebelarnos contra esto. Yo creo que esa es la primera parte. No podemos aceptar que ya sea algo que pasa todos los días y que parece que ya no hay mucho más que hacer. Creo que eso es lo primero. Pero ahora, bueno, obviamente que para poder después avanzar, sin duda, se necesita avanzar en aquellas cosas en que podemos encontrar algún acuerdo. Y nosotros creemos que hoy día, en los temas que son prioritarios y en los que sí puede haber algún grado de acuerdo, son crecimiento y seguridad. Sí. Y por eso estamos centrando la agenda en eso. Karen, tú dices hay que rebelarnos. Pero rebelarnos frente a quién y rebelarnos cómo. Porque yo creo que eso es una sensación de frustración compartida que se vive en el oficialismo, que sienten que sus proyectos se los paran en un congreso en el cual no se puede negociar nada, que hay obstruccionismo. Y desde el lado de la oposición también, que se sienten que no son escuchados. Los empresarios dicen que hay sesgo antiempresarial. El ministro Marcel dice que hay un prejuicio contra el gobierno. O sea, ¿frente a quién nos tenemos que rebelar? ¿Y cómo nos rebelamos de esta actitud que permea el clima general? A ver, a mí me carga la gente quejumbrosa, la gente que se queja mucho. Yo creo que no sacamos nada con esta lógica de que la izquierda se queja a la derecha, la derecha se queja a la izquierda, después las otras van a hacer posiciones. Ya sabemos todo eso. Todos sabemos lo que cada uno piensa. Después podemos entrar en el tema de los empresarios con el gobierno. Bueno, pero yo más bien creo que la manera de rebelarnos... Primero creo que todos, cada uno tiene que hacer su parte. No podemos cada uno esperar que sea el otro solo el que tiene que cambiar para adaptarse a mí. Cada uno tiene que moverse un poco. Y creo que al final la manera de hacerlo es poner al centro, al objetivo y a las personas. Más pragmatismo, menos ideología, creo yo. Creo que solamente vamos a poder avanzar en acuerdos si nos ponemos de acuerdo en cuál es el objetivo. Ahora, yo que soy una promotora y banderizada de los acuerdos, también veo con mucha claridad que no es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo. Y hoy día estamos siendo testigos, de manera bien evidente, de lo que fue la presión de llegar a acuerdos en algunos temas, como la reforma tributaria, como la reforma educacional y sobre todo el sistema político, donde, claro, por llegar a acuerdos construimos un mal acuerdo y hoy día estamos viendo las consecuencias. Entonces yo creo que es más difícil aún porque me parece que lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en el objetivo, menos ideología, pero al mismo tiempo tomar la evidencia técnica, la evidencia comparada a otros países y tratar de hacer reformas en aquellas cosas que realmente mejoran la cantidad de vida de la gente. Karen, tú siempre dices que ICARE no es un gremio, pero la verdad es que los grandes empresarios y empresarios medianos y también emprendedores están en ICARE. O sea, es una plataforma muy influyente para tomar el pulso de lo que los empresarios, las empresarias están pensando y su liderazgo. ¿Hay un sesgo antiempresarial de parte de este gobierno, en tu opinión? A ver, yo creo que hay que hablar de los sesgos de lado y lado. Primero, bueno, en Chile hay más de un millón de empresas, yo no pretendo representar a todos los empresarios, grandes, chicos. Pero déjame ver lo primero del mundo empresarial y el gobierno. Yo creo que hay de todo, hay personas que piensan de una manera, piensan de otra, pero yo creo que al final los empresarios, los emprendedores, lo que quieren es un país donde hay oportunidades y si las cosas funcionan no hay sesgo. O sea, creo que, claro, cuando el país no crece, cuando se ve que hay poco foco o urgencia en las medidas para el crecimiento, sí, puede que una gran parte de los empresarios que quieren hacer negocios, que quieren hacer cosas prósperas, estén quizás no con este gobierno. Pero básicamente no es nada contra el gobierno, es contra la no prioridad de los temas que afectan al mundo empresarial. Ahora, de parte del gobierno, yo creo que no tiene mucho sentido quedarnos como en qué dijo, qué no dijo, porque no aporta nada. Yo lo que sí percibo y quiero decir es que creo, así como en el mundo empresarial hay mucha diversidad, creo que también adentro del gobierno hay personas, los que tienen sesgo son personas, no un gobierno, y me parece que hay distintas personas dentro del gobierno, hay unos ministros, otros ministros, y que no todos piensan igual. Pero sí creo que este gobierno partió, sin duda, con un sesgo con los empresarios evidente, pero creo que se ha ido moviendo, creo que está en una transición, no porque ahora le encanta a los empresarios, sino porque creo que se han ido dando cuenta que sin inversión, sin crecimiento, no hay plata, como diría mi ley, no hay plata, y si no hay plata no podemos mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces me parece a mí que están en una transición. Ahora, ¿de qué falta? Sí, creo que falta, pero creo que hay que apoyar y estimular ese movimiento. Yo creo que hoy día el sesgo contra los empresarios es distinto al que había en un inicio. Y, o sea, llama la atención, Karen, porque el ministro Marcel, por ejemplo, con toda la experiencia que tiene, él evidentemente, yo imagino que tendría claro que si no había plata no había cómo hacer gasto social. Además conocía su apego a la disciplina fiscal, digamos que es como el sinónimo de Mario Marcel, la disciplina fiscal, es decir, no gastar más de lo que se tiene. En el caso de Mario Marcel, ¿cómo evalúa la gestión de él? A ver, yo creo que el ministro Marcel ha hecho cosas buenas. Yo creo que, si bien el control de la inflación es rol del Banco Central, me parece a mí que el gobierno también ha participado, podría ser mucho peor este momento económico. Tuvimos buenas noticias de crecimiento en febrero y creo que eso sí hay que reconocerlo y hay que celebrarlo. Ahora, sí creo que el ministro no veo que tenga la urgencia, no veo al crecimiento y a las medidas pro-inversión con la urgencia que querríamos. Quizás yo me hubiera esperado que el ministro Marcel estuviera más foco, pero también, bueno, este es un gobierno, el ministro Marcel está dentro de un gobierno de izquierda y no podemos desde el mundo empresarial esperar que un gobierno de izquierda haga las cosas como le gustaría quizás a la derecha. Entonces, es compleja la postura del ministro. ¿Y cómo es la evaluación que tienes tú, la mirada sobre el presidente que va a estar en la ENADE? Porque yo recuerdo, Karen, cuando tú asumiste como presidenta de ECARE, la primera mujer en toda la historia de ECARE en presidirlo, que recibiste al presidente Boric allí en esa primera ENADE que te tocó, y dijiste, bueno, aquí el presidente, te voy a citar, no de memoria, tiene la posibilidad de ser un presidente que una a los chilenos, ¿no? Y tiene la posibilidad de que esta película, si esta fuera una serie, de que esta serie termine con un país más unido, con un proyecto constitucional aprobado, y con haber, en el fondo, cerrado diferencias, heridas, brechas, que nos han separado muchísimo. No se aprobaron ninguno de los dos procesos constitucionales, y estamos en una situación en que, bueno, hay muchas diferencias todavía. Pero tú ves que la figura del presidente Boric ha sido una que ha tendido a tratar de unir a la gente o dividirla. A ver, yo creo que, claro, en abril del año pasado, imaginábamos como dos finales. Y claro, no era solamente una constitución aprobada, que en ese minuto pensamos que podía resultar, sino que también, claro, una reforma de pensiones, un pacto fiscal pro crecimiento, pro inversión, la delincuencia más controlada. Imaginábamos ese final o el otro final. Y más bien lo que vimos a finales de 2023, como último capítulo de esa temporada, fue más bien el final malo. A ver, yo creo que, claro, nosotros pensamos en ese minuto que el presidente hoy tenía una oportunidad muy bonita de unir a Chile porque es un presidente joven, de izquierda, que puede hacer cosas que probablemente un gobierno de derecha no puede hacer. Lo hemos visto también, ¿ah? En todos los proyectos que tienen que ver con delincuencia que se han aprobado, por ejemplo. Pero bueno, las cosas terminaron bastante mal y ahora tampoco están mucho mejor. Yo sigo confiando en las buenas intenciones del presidente. No me preguntas para el presidente. Yo sigo confiando en que él realmente quiere mejorar la calidad de vida de los chilenos. ¿Te decepcionó? ¿Te ha decepcionado? A ver, es una pregunta difícil. Yo sigo creyendo que él efectivamente lo que trata de hacer lo hace por mejorar la vida de todos los chilenos, objetivo que yo también comparto y se lo sigo creyendo. Pero sí creo que se ha encontrado con la realidad y la realidad le ha mostrado que su programa se terminó. Se terminó con el primer rechazo. Y sí creo que no ha sabido del todo enmendar el rumbo para poder hacer que durante este gobierno algo bueno pase. Entonces, claro, tú me preguntas, me decepcionó. No sé, así como dijo él mismo, una parte mía quiere terminar con el capitalismo, con el neoliberalismo, no sé cómo dijo. Yo creo que tiene dos partes. Tiene dos partes. Una parte que efectivamente quiere terminar con el capitalismo y que además se acentúa en campaña, evidentemente, porque así como es nuestro sistema político, ahora vienen campañas y cada uno tiene que hablarle a sus bases y creo que tiene otra parte que es la que se ha ido moviendo, que te decía yo, pero lento, muy lento. Yo creo que si queremos que realmente algo ocurra, tiene que haber un movimiento mayor hacia los consensos y buscar a las grandes mayorías porque si no, no pasa nada. Ahora, por el lado del gobierno lo que dirían es que se ha movido, por ejemplo, en pensiones, muchísimo, pero que ahí es la derecha la que ahora quiere como del todo o nada. El gobierno, de hecho, está allanado ya a la idea de llegar a 3 y 3, que fue lo que se discutió en el gobierno del expresidente Piñera y que ahí fue el Frente Amplio, el Partido Comunista, los que se opusieron a este 3 y 3. Ahora están allanados a ese 3 y 3 y ahora es la derecha la que no quiere 3 y 3 y quiere 6-0, 6 entero a la cuenta individual y 0 para solidaridad. Entonces, ahí la pregunta es cómo logramos en algo muy concreto, como pensiones, porque es un problema urgente, es un problema grave de personas que tienen una pensión que no les alcanza para vivir dignamente. Estamos inmovilizados en esto, 10 años, cuántos años, cuántos gobiernos han pasado para que pase algo acá. Tú dices, bueno, el gobierno tiene que moverse hacia los acuerdos. Se han movido desde un lado bien distinto porque ellos querían al principio, o sea, al principio de los principios que todo fuera reparto y ahora están en, por supuesto, el 10% a la cuenta individual y 3 y 3 y de ese 3 que es a reparto además una parte también va a la cuenta individual en distinto grado de acuerdo al nivel de vulnerabilidad. Se han movido objetivamente. La derecha que debiera ser la oposición moverse un poco más o ya hay personas que en realidad de la oposición que están pensando en gobernar y pasar una legislación completamente de acuerdo a sus intereses. A ver, lo que pasa es que cuando yo te digo poner a las personas en el centro y ser pragmático, yo creo que hay que pensar también en qué quiere la gente. Es obvio que en tema de pensiones es complicado porque la gente está pensando en el presente y la gente querría ni siquiera ahorrar y hay que ahorrar para poder tener pensiones. Pero también es verdad que tú me dices se ha movido, se ha movido bien poco si la verdad es que la última reforma o no sé cómo se llama que mandaron es muy parecida a la primera. No digo del programa original de Proveignidad. Ah, claro. Se ha movido. Claro, quizás se movió hacia el 3-3 pero sigue, cuando yo digo menos ideología y más pragmatismo, sigue siendo una reforma que pretende refundar todo el sistema. Sigue siendo una reforma que no reconoce en sus cálculos el aumento de la PGU. La PGU son como cinco puntos más a reparto. Es mucho, cambió mucho con la PGU. Entonces, yo creo que en verdad no se movió mucho y creo que sigue habiendo una reforma que no conversa con lo que la gente quiere. Cuando digo refundar el sistema, la gente quiere poder elegir. ¿Por qué no hacemos una FP estatal? Y que la gente, no sé, si es muy buena la FP estatal, la gente se va a ir a la FP estatal y si no se va a ir a las privadas y dejemos que la gente elija qué es lo que la gente quiere. La gente no quiere un sistema que sea estatal. Entonces, yo creo que hay que escuchar lo que la gente quiere, hay que ser pragmático y poner a la persona en el centro. Si el objetivo es terminar con el sistema, yo creo que nunca va a resultar porque probablemente no encuentre los votos. Pero creo que sí se podría avanzar hacia una reforma que mejore las pensiones, que converse mejor con lo que la ciudadanía quiere y que probablemente no le va a gustar tanto a nadie. Pero avancemos en aquello que hay más de acuerdo. Claro, que va a ser mejor que seguir con... Bueno, no sé, por ejemplo, lo que dice la UDI, se lo escuchaba Javier Macaya. Él dice, bueno, si estamos de acuerdo en el 3, sudamos el 3. Claro, pero por otro lado es bien de corto plazo porque realmente se necesitan subir 6 puntos para mejorar la tensión. Pero yo digo, avancemos en aquellas cosas en que hay acuerdos. En seguridad, por ejemplo, ya se han aprobado un montón, o sea, de las 30 y tantas se han aprobado 20 y tantas leyes en las que hay acuerdos. Entonces, o seguimos inmovilizados echándole la culpa al otro o intentamos avanzar en aquellas cosas donde sí nos podemos poner más de acuerdo que son pocas y por mientras, ojalá avance la conversación, creo yo, sobre el sistema político porque sin duda que un sistema político menos fragmentado el Congreso nos va a permitir incentivar mejor los acuerdos como teníamos cuando Chile crecía al 5. en común. Exactamente, y ese es un gran tema respecto al lema de contra el inmovilismo es que sabemos que el sistema que tenemos hoy día sin umbral, digamos, con que los partidos pueden tener representación parlamentaria aunque hayan sacado muy poquitos votos y segundo, con que las personas que se eligen en un partido y renuncian no pierden el escaño lo que ha creado es un incentivo completamente perverso hacia el discolaje en su grado máximo con esta fragmentación. Entonces, ¿cómo podría ser posible? Y me imagino que en Enade como ya el diagnóstico es bastante compartido, yo creo que hay un diagnóstico además que comparte por ejemplo el diputado Vinter que se comparte digamos, yo creo que también en muchos sectores del oficialismo y la oposición de que hay que arreglarlo. ¿Tú ves alguna posibilidad de hacer ese arreglo en estos dos bien minimalistas como han estado trabajando los expertos y como lo acordó de hecho la Comisión Experta pero tomar algunos de los aspectos en que hay realmente acuerdo como es el umbral y antidiscolaje? Yo quiero destacar el trabajo de los expertos porque no solamente por esto sino que porque me parece a mí que terminar con un texto firmado desde los comunistas hasta los republicanos es una cosa que uno no puede creerla. Como el último gran acuerdo que se ha hecho. Y que fue bien impresionante en verdad. A veces nos olvidamos porque terminó todo tan mal lamentablemente porque después todos quieren ir por todo y es muy malo eso. Pero yo quiero recordarlo porque se puede. Yo creo que el trabajo que hicieron respecto al sistema político es súper interesante y me encantaría que se pudiera retomar pero también veo que no es fácil tenemos las elecciones ya encima tenemos poco tiempo entonces tal vez se pueda llegar como dices tú a algo más minimalista y que solamente se suban los umbrales y que solamente se elimine esto de que la gente pueda renunciar al partido y que no pierda nada en el fondo la gente renuncia. yo creo que esas dos medidas quizás tienen alguna posibilidad ahora se nos vienen los tiempos encima está difícil no sé en qué va exactamente la conversación pero tengo alguna esperanza en que resulte. Ojalá que no signifique negociar mucho los plazos también porque al final también es verdad que en el acuerdo de los expertos claro porque al final hay gente que está hoy día y que sale perjudicada se terminan corriendo los plazos y llegamos como al 2000 no sé cuánto ojalá que no pase eso porque que podamos avanzar un poco más rápido porque sin duda que ese es nuestro gran problema. Ahora ¿qué pasa con la oposición? Porque bueno tú has trabajado en la opinión pública por muchos muchos años lo conoces muy bien estamos en momentos electorales que ya no para municipales y después la presidencial y parlamentaria el próximo año pero la oposición si bien está como con viento a favor la verdad es que la gente no evalúa bien a la oposición en la última encuesta de Criteria la evaluación sobre la oposición es de un 12% ¿Cuál es la pregunta de la oposición? Oposición ¿Cómo encuentra usted no me acuerdo la pregunta exacta pero era un 12% bastante magro algo que Cristian Valdivieso director de Criteria ha dicho en varias columnas de decir una cosa es que la gente porque está votando contra las personas que están en el poder diga que más bien el polo se creería para acá otra cosa es que adhiera a políticas propuestas que todavía no están muy claras cuáles son ¿Qué es lo que ves tú desde el lado de la oposición que es lo importante de hacer si se ponen las personas en el centro porque por otro lado hay un incentivo también a que nada más pase en este gobierno de manera de que sea más fácil ganarle pero el problema es que van a heredar una situación bastante peor en dos años más que la que hay hoy día Sí, a ver primero yo creo que ese 12% de evaluación de la oposición más que la evaluación de la oposición yo creo que tú le preguntas a la gente en esa misma encuesta ya y en qué posición está pensando probablemente no sé qué te va a decir yo creo que ese es el nivel de aprobación que tiene la política o sea le preguntas por la oposición le preguntas por los partidos por la política por el Congreso todo tiene un 12% no sé si es un problema la oposición es un problema de la política y es un problema de la política justamente porque la política no ha logrado dar respuesta a los problemas de la gente y la gente ya se cansó ya no le cree nada yo siempre menciono porque me parece muy interesante que la crisis de confianza en la política hablamos mucho de la crisis de confianza en las instituciones pero ya es un cliché un poco pero hay que entenderla bien en Focus que nosotros hacemos desde mi rol Cadem alguna vez le preguntamos a la gente si prefieren los políticos que llegan a acuerdo o los políticos que defienden hasta el fin sus ideas y la gente te dice los que llegan a acuerdo en la CEP también se le dice lo mismo en la CEP lo hace miles de años que llegan a acuerdo entonces tú después le preguntas bueno ¿y por quién votó usted? entonces resulta que no votaron por los que llegan a acuerdo votaron por los que no llegan a acuerdo entonces tú le dices a la persona pero ya usted cree que esa persona entonces ahí dice ah entonces uno le pregunta bueno ¿y por qué? cuando yo le pregunto me dicen que prefieren los que llegan a acuerdo pero después votan por aquellos que son más firmes y que defienden sus posturas sin entregar tanto entonces lo que la gente te dice en todos los focus es ah porque lo que pasa es que al final cuando se ponen de acuerdo es obvio que es porque le vendieron su alma al diablo y no porque es un buen acuerdo es porque se vendieron por un cargo por algo entonces es tal el nivel de desconfianza que en vez de sentir que pudieron ponerse de acuerdo de una manera generosa cuando hay un acuerdo tú tienes que ceder yo tengo que ceder en pro del bien común que eso es un acuerdo es tal la crisis de confianza que tenemos que la gente inmediatamente cree que si antes defendía una idea y después cedió y llegó a un acuerdo interpreta que es porque se vendió entonces esa es la política y creo que le preguntes por el partido que le preguntes la gente evalúa igual de mal entonces ¿qué va a pasar en estos dos años? honestamente yo no estoy muy optimista respecto a que haya acuerdo ya entramos en modo electoral y es muy difícil con el sistema que tenemos la gente se elige con pocos votos pero entonces ¿qué va a pasar con el siguiente gobierno? si las encuestas muestran que le debería o sea que sería más bien la alcaldesa Matei o alguien de derecha bueno ¿le conviene heredar dos años de inmovilismo y empezar a gobernar con dos años de inmovilismo en materias fundamentales como estamos hablando pensiones seguridad educación en fin yo creo que no que por supuesto no le conviene sería mucho mejor para un gobierno de derecha que probablemente tengamos yo a esta altura faltan dos años lo más probable es que tengamos un gobierno de derecha pero también podríamos pensar en que apareciera algún outsider porque la gente está cansada de la política y la gente de repente incluso está cansada de la democracia eso es lo que a mí más me preocupa de todo la gente hoy día está dispuesta a sacrificar como tener quizás algo más autoritario modelo por seguridad modelo o sea Bukele es el presidente de toda la región mejor evaluado por los chilenos nosotros lo hemos medido es el mejor evaluado la gente le gusta a Bukele entonces no sé aparece alguien que viene a encerrar a todos de esa manera en las cárceles y podría llegar a ganar y por eso es que es tan grave esto y por eso es que nosotros nos revelamos contra el inmovilismo porque es ahí donde nos lleva si es que la política no logra dar respuesta ahora le conviene a un gobierno de derecha por supuesto que le convendría mucho más tener un pacto fiscal de largo plazo que nos permita de alguna manera recaudar lo que se necesita para abordar las demandas sociales al mismo tiempo promover el crecimiento le convendría terminar con el tema de las pensiones por supuesto pero lamentablemente creo que ambos proyectos no estoy segura que sean mejores que o sea no cualquier acuerdo es mejor que tener que enfrentar esto en el próximo gobierno bueno y eso es parte del inmovilismo y bueno y liderazgos responsables tendrán que hacerse cargo de encontrar un punto intermedio ¿no? claro ahora va a ser complicado porque al final yo creo que aquí también somos humanos y hay una parte de todo esto que no tiene que ver con ideas que tiene que ver yo creo con sentimientos yo creo que fue tal el maltrato de quienes hoy día nos gobiernan hacia quienes están en la oposición también el presidente Piñera fue tan duro que es difícil que la gente no tenga algún deseo de que te pago con la misma moneda entonces nos da muchas ganas creo también a la oposición de hay que respirar bien profundo y tratar de ponerse de acuerdo y tengo no puede pasar lo mismo al revés claro que en dos años más todo aquello que hoy día es una posibilidad cuando estén en la oposición también va a ser más difícil entonces también no solamente que creo que tenemos que movernos hacia los acuerdos y también hay que terminar con este clima de 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 no darte nada de quitarte todo de hacértelo todo difícil porque claramente no nos hace un mejor país Karen Tal muchas gracias por esta conversación un placer nos vamos a ir a una pequeña pausa pero antes de irnos les cuento que nuestro siguiente invitado es el senador Daniel Núñez licenciado en sociología y político del Partido Comunista de Chile es senador por la quinta circunscripción región de Coquimbo con él hablaremos del pacto electoral de la situación del Partido Comunista en el gobierno y de su llamado a la presión social Senador Núñez bienvenido a Influyentes muchas gracias por la invitación Paula bueno tenemos una semana que hay mucho tema que conversar vamos a partir porque uno de los hitos de la semana evidentemente es que el oficialismo más la vez lograron acuerdo para las elecciones municipales que fue bastante difícil y van a ser primarias en más de 80 comunas ¿cómo cree usted que va a cambiar la realidad de aquí en adelante el hecho de haber llegado a este acuerdo con todos los partidos del oficialismo más la de ese 11 partidos a los cuales les ha costado harto ponerse de acuerdo bueno yo creo que es una muy buena señal de unidad de las fuerzas democráticas y también expresa esta capacidad de diálogo de entendimiento y sobre todo la conciencia que tenemos la amenaza de un retroceso democrático y un retroceso en las conquistas sociales de Chile si es que la derecha llega a la moneda ya sea en su versión más extrema de CAS o en una versión que también es bastante extrema que es la de Limatei entonces es clave el resultado de la elección municipal y de gobernadores regionales y yo creo que eso fue un poderoso incentivo para que estos 11 partidos se pusieran de acuerdo en tener candidatos comunes para las elecciones todos tuvimos que ceder en algo el partido comunista también tuvo que ceder pero me parece a mí muy valorable que además es un mecanismo que es ciudadano como son las primarias claro a veces no en todos lados poder primaria alguien dice ¿por qué no hacemos primaria en las 350 comunas? es que no es tan sencillo porque obviamente hay alcaldes y alcaldes en ejercicio que sienten un derecho adquirido por así decirlo por su gestión para tener un privilegio pero el hecho de tener más de 80 primarias en distintas comunas del país me parece que es una muy buena señal mucho más que lo que llegó a la derecha entiendo que la derecha llegó a 20 primarias solamente en comunas y tienen acuerdos en otras oiga le iba a preguntar por eso porque la ADC fue un partido que bueno no está en el gobierno oficialmente pero que al principio de este gobierno a prueba de Inida no quería saber nada con la ADC o sea no querían que estuviera en el gobierno recuerdo una entrevista en tolerancia cero que le hicimos al presidente Boric cuando estaba como presidente electo y que justamente dijo que la ADC era otro proyecto que no querían que estuviera en el gobierno y en la práctica separaron a esa sociedad digamos que estuvo durante toda la transición a la democracia a la sociedad de la concertación que era el partido socialista el PPD y la democracia cristiana con ese eje en una centro izquierda que fue mayoritaria y gobernó 20 años seguidos y luego vino los gobiernos de la nueva mayoría y los gobiernos del expresidente Piñera ha cambiado la idea del partido comunista y del frente amplio y de apruebo de dignidad respecto del ADC mira la verdad que habría que ser un poco de recuerdo político también porque el partido comunista ha sido y es crítico de lo que fue la experiencia de la concertación nosotros creemos que lamentablemente esa transición pactada con los militares limitó los avances democráticos en Chile y también tuvo rasgos muy importantes de impunidad por ejemplo en materia de violación a los derechos humanos recordemos que a Pinochet no se lo pudo juzgar en Chile y bueno pasó todo lo que pasó con su estadía en el extranjero donde se lo detienen al final pero después fueron gobiernos con la nueva mayoría en el gobierno de la presidenta Bachelet pero eso cambió cuando nosotros logramos también y vimos una autocrítica en el mundo de la concertación y eso nos permitió ser gobierno con la presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno y con la democracia cristiana por lo tanto nosotros no tenemos como partido comunista un veto a la democracia cristiana tal vez en ese sentido puede haber sido más rigida la posición del Frente Amplio Ah, o sea responsabilidad del Frente Amplio no haber tenido la decena del gobierno Es que yo no sé esa responsabilidad del Frente Amplio porque yo tengo la impresión que la democracia cristiana tampoco quería aparecer vinculada en un primer minuto tan cercana al gobierno del presidente Gabriel Boric pero lo que todos hoy día tenemos conciencia es que para hacer avances democráticos en Chile y a uno de lo que nos pasa en el parlamento necesitamos unirnos y eso incluye al partido democrático cristiano ahora es el partido democrático cristiano quien tomará la decisión si lo hace en una alianza municipal de gobernadores regionales si el día de mañana aspira también a ser parte de una coalición que también se plantee ser gobierno y mientras tengamos acuerdo en el programa que es lo esencial lo clave lo que nos da razón de ser para ser gobierno nosotros no tenemos ningún veto a la democracia cristiana dicho Camilo Escalona ha dicho que la democracia cristiana ha insistido varias veces que la democracia cristiana debiera ser parte del gobierno quizás no tanto pensando en el hoy sino en que esto por supuesto incluya después un acuerdo presidencial ¿está de acuerdo con Camilo Escalona? yo vuelvo a plantearlo no hay ningún veto del partido comunista de la democracia cristiana por ejemplo con la senadora Yasma Progosto tenemos muchos temas en los que tenemos opinión común nosotros tuvimos y tenemos algunas diferencias con personas que estando en la nueva mayoría y en el gobierno Michelle Bachelet bloquearon cambios democráticos importantes por ejemplo el ex ministro Jorge Burgo pero él se fue a la democracia cristiana por lo tanto yo creo que hay mejores condiciones para un entendimiento hoy día que lo que había en dos años atrás pero este es un proceso de diálogo político y por supuesto que haber logrado pacto en materia municipal es una buena señal pero hay que ir paso a paso también y no ponerse ansioso Ahora ¿cómo está ya pasado más de dos años de gobierno ¿cómo está el partido comunista en este gobierno que como dice usted si bien estuvieron en el gobierno de la nueva mayoría con la presidenta Bachelet era otro tipo de influencia que es la que tienen hoy día en que son un socio principal del gobierno o un aliado principal o un compañero principal como dijo corregió Hugo Gutiérrez al diputado Vinter ¿cómo ha sido? porque por una parte se ve y se ve por ejemplo en la manifestación que tuvo la CUT esta semana con dirigentes que son del partido comunista una incomodidad una sensación también de que el gobierno no está teniendo las prioridades que quieren de frustración pero están gobernando y por lo tanto son responsables de las decisiones las omisiones los errores que este gobierno comete además con ministros muy importantes Bueno lo primero es destacar lo que tú decías Paula o sea nosotros hoy día somos un partido de gobierno mucho más influyente que lo que fuimos en la nueva mayoría y eso nos obliga a ser también más responsables y corresponsables de lo que hace o deja de hacer el gobierno ahora la movilización de la CUT esta semana que fue muy importante yo primero destaco que fue muy pacífica masiva por lo tanto se terminó esta caricatura de que movilizarse era sinónimo de violencia extrema y más o menos que estallido social eso es falso en Chile se puede movilizar la gente la ciudadanía y expresar sus demandas legítimamente en forma pacífica pero eso también o gran parte de esa movilización también tiene como objetivo que las reformas que el propio gobierno ha planteado mejoren por ejemplo en la movilización de la CUT está pidiendo cambio del sistema de FP y mejores pensiones y para eso hay que aprobar la reforma del gobierno entonces yo no veo que esta movilización social sea contra el gobierno por supuesto también hay críticas porque estar en el gobierno implica a veces tener que tener conciencia de las limitaciones y también no hemos hecho todo lo que queríamos y tenemos también en eso que ser autocríticos y asumir nuestra cuota de responsabilidad pero el partido comunista está comprometido involucrado en este gobierno consciente de las dificultades que tenemos pero también bregando por hacer avances democráticos y de justicia social mucho mayores que los que hoy día hemos logrado y ganado senador usted aquí se debate CNN dijo esta famosa frase en este mismo canal a nuestra colega Mónica Rincón le dijo que el gobierno debe convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante la reforma ¿se refería por ejemplo a lo que pasó con la CUT? o sea yo creo que eso no es una convocatoria del gobierno es una convocatoria de la sociedad civil de los movimientos sociales en este caso sindicales pero yo creo que eso es parte natural y consultasial de la democracia ahora lo que yo hice fue una reflexión nunca tuvo el tono de un emplazamiento al gobierno como en algunos medios se trató de decir o se trató de malinterpretar porque lo que yo me pregunto es ¿qué hace un gobierno cuando le bloquean sus leyes en el parlamento y se la bloquean parlamentarios que fueron electos apoyándolo o apoyando esos cambios y después se dan vuelta a la chaqueta eso lamentablemente está pasando con la senadora Jimena Rincón el senador Matías Walker ellos cuando fueron electos senadores estaban apoyando la reforma tribunaria y hoy día están en la práctica criticándola entonces yo lo que decía es ¿por qué? ¿se arrepiente de la frase senador? porque después le contestó al subsecretario Monsalve le contestó la ministra toda diciendo nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno es gobernar no llamar a la presión ciudadana en la calle ¿no? o sea es que cuando uno hace una reflexión no está dando una orden a un regimiento o sea permite abrir un debate y por supuesto cuando uno abre un debate van a haber distintas posturas yo no me arrepiento para nada de las frases las palabras que dije es más mi reflexión también yo les diría a ver la presión ciudadana por ejemplo no lo hizo el gobierno de Michel Bachelet en su segundo gobierno cuando convocó como gobierno a cabildos ciudadanos por la nueva constitución pero eso es distinto de protestas sociales pero yo no hablé de protestas sociales yo hablé de presión presión ciudadana ¿por qué la presión ciudadana no se genera cuando hay un cabildo hay un debate en la comunidad y por una demanda al mundo político como era la nueva constitución con los cabildos ciudadanos de Michel Bachelet por lo tanto creo que mis palabras se demonizaron se interpretaron en forma malintencionada pero creo que es una reflexión válida para la democracia y por supuesto que la sostengo ahora habría dos respuestas a lo que dice usted una senadores que en democracia bueno son los parlamentarios los que votan tienen libertad para votar como a ellos les parezca no hay directrices de partidos si se cambian salen del partido no pierden el escaño como está hoy día diseñado el sistema además hay muchos partidos no hay umbral por lo tanto sabemos que hay un incentivo a que haya emprendimiento digamos que vale mucho más tener un partido de dos personas que ser parte de una bancada de 40 por lo tanto son las reglas entonces la pregunta es respeta o no las reglas del juego democrático si los parlamentarios están en contra de esa reforma ¿por qué tendría que haber una presión por otro lado fuera de este espacio democrático finalmente el congreso representa a la gente ¿no? y tiene que colegislar con el ejecutivo para poder pasar adelante reformas que esos parlamentarios no quieren votar por ella porque la concepción que tenemos los comunistas de democracia va mucho más allá de solo ejercer el voto y yo creo que esa mirada en la cual el rector Carlos Peña sacó una columna diciendo que la democracia tenía como eje casi único el hecho de que tú votabas y delegabas representación para nosotros es una concepción restringida de la democracia que solo le asigna un rol protocónico a la elite entonces nosotros conseguimos que la democracia la ciudadanía ¿por qué la elite senador si votamos todas las personas? porque cuando tú votas y eliges un representante quien ejerce el poder es una elite y lo que nosotros creemos es que esa elite tiene que tener también el control ciudadano y eso existe en muchas democracias del mundo el control ciudadano se expresa cuando yo quiero en una decisión importante hacer un plebiscito y poder votar en esta misma comuna que estamos en Las Condes Joaquín Lavin hizo consulta ciudadana o sea él consideró que no bastaba lo que él opinara y sus concejales prefirió que la gente de Las Condes opinara directamente bueno ¿por qué eso no puede ocurrir en otra materia del país? ¿por qué en una ley importante un gobierno no puede llamar a un plebiscito si uno tiene dudas de si los parlamentarios están representando bien el sentir ciudadano? a mí me parece que eso es una democracia real, verdadera y por lo tanto yo creo que esta concepción restringida de la democracia la daña y justamente está en la crisis de la política la gente hoy día quiere más participación ser más parte de la toma de decisiones y ningún parlamentario debe sentirse afectado porque en democracia hay más formas de participación está bien y vamos a ir a hablar después de las votaciones y si eso es como una democracia básica o no pero respecto a lo que usted dice y su llamada a la presión social que ha tenido muchas interpretaciones y usted dice no se arrepiente de la frase también pasa que usted dice ya la manifestación de esta semana de la CUT fue pacífica pero también hemos vivido desde el estallido de la CUT y desde adelante manifestaciones nada de pacífica y eso también tiene que hacerse cargo y entonces la pregunta es después de todo lo que ha pasado porque las manifestaciones algunas son muy pacíficas por ejemplo las del 8M en general son muy pacíficas las marchas de mujeres pero en otra puede partir pacíficamente y después vienen encapuchados que rompen paraderos de micro queman la calle la interrumpen rompen negocios de personas que han perdido que pierden todo por eso barrios enteros que no pueden abrir personas que se empobrecen debido a eso y que por supuesto quieren su derecho también a poder salir a trabajar poder volver de su casa tranquilo ¿cuál es la reflexión suya como senador del Partido Comunista con todo lo que nos ha pasado en Chile desde entonces respecto de este tema que tiene que ver con la seguridad de las personas de poder circular de no ser impedidos porque hay una situación violenta en la calle o crimen que también sabemos que de pronto se infiltran esas manifestaciones y rompen nacen todo tipo de situaciones violentas para las personas mira yo quería partir la reflexión comentando de que yo cuando era estudiante secundario me tocó movilizarme contra la dictadura de Pinochet y la manifestación era muy violenta porque tú en cuanto pisabas la calle te reprimían y te reprimían con palos lagrimógenas balines era algo realmente terrible y eso generaba que la reacción de la gente fuera muy violenta hoy día nos vivimos bajo una dictadura y por lo tanto no hay ninguna justificación a que haya manifestaciones de violencia irracional como las que vimos en algún minuto de quemar lugares autos cosas por el estilo o saqueo eso no tiene justificación dentro de las manifestaciones democráticas que deben ser esencialmente pacíficas por lo tanto o sea usted condena completamente eso o sea yo condené durante el estallido social los saqueos la quema de locales comerciales la quema de autos eso no tiene nada que ver con una manifestación y una protesta social pero a mí me parece que se ha tratado de criminalizar la protesta social y se ha dicho cada vez que se convoca una movilización a un paro a una marcha es sinónimo de saqueo de vandalismo y eso no es así y el ejemplo es lo que pasó esta semana con la marcha de la CUT ahora esto es consustancial a las democracias que la gente pueda expresarse pueda manifestarse así a memoria el año pasado Joe Biden el actual presidente de Estados Unidos salió a una manifestación de los sindicatos metalúrgicos de trabajadores automotrices pidiendo mejoras laborales y Joe Biden no fue calificado ni de violentista entonces ¿por qué no se puede legitimar la manifestación la protesta social como algo válido? porque no estamos hablando de nada que tenga una característica violenta así que en ese sentido yo quiero reiterar que en la democracia el derecho a la manifestación es un derecho esencial y debe ser resguardado por cualquier gobierno que haya y no criminalizado ahora el tema de la seguridad es un tema que hoy día es la prioridad número uno dos y tres de las personas la seguridad de poder circular de poder de no ser asaltado de no ser víctima de crímenes violentos esta semana además un otro carabinero fue asesinado el teniente Manuel Sánchez ¿cuál es su reflexión de esta necesidad esta prioridad de las personas y esta desesperación de las personas que era una prioridad junto con el crecimiento económico que no estaban en el programa de prueba de dignidad eso lo ha reconocido el presidente lo han reconocido no había ese énfasis y esa prioridad esencial que hoy día es lo que la gente necesita una situación económica muy complicada se necesita crecimiento económico para tener más empleo y por otro lado la sensación de inseguridad que domina a las personas por situaciones que son bastante claras y concretas sí a ver hay que en primer lugar dar las condolencias a la institución de carabineros también a la familia de Manuel Sánchez el teniente si no me equivoco de carabineros que fue asesinado por estos delincuentes es algo terrible dramático que conmueve porque además él estaba con su familia andaba como se dice de franco y defendió a su familia usando su arma de servicio y es una situación que por supuesto que no queremos que se repite que afecte ni a ningún carabinero más ni a ningún ciudadano chileno ni a ninguna persona que esté dentro dentro del país entonces eso es lo primero que tenemos que decir claramente y por supuesto que este gobierno ha tenido que tomar un tema que tal vez no estaba tan en la preocupación ciudadana como está hoy día y yo creo que ha hecho una agenda legislativa bastante contundente en estos días nomás votamos en el Parlamento un proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público la Fiscalía y que asigna 800 funcionarios nuevos a la Fiscalía ¿lo subestimaron el tema de la seguridad cuando hicieron el programa de Prodignidad? o sea el problema de la seguridad estaba presente el programa tiene propuestas pero no tenía la envergadura que ha tenido en los últimos dos años por lo tanto yo sí diría que cuando uno gobierna hay temas que no tenía considerado con la magnitud que adquieren y el problema de la seguridad ciudadana es un tema que hoy día nos desborda mucho más que hace dos años atrás y por lo tanto nos vemos obligados a invertir mucho más esfuerzo en eso ahora la pregunta es ¿el gobierno hace cosas o no? sí, de hecho escuchaba el subsecretario Monsalve decir hoy día la Araucanía es más segura que dos años atrás y es verdad hoy día tenemos menos atentados menos situaciones de violencia en la Araucanía y eso es un logro de este gobierno entonces tampoco claro, no partió ahora y en realidad sí que había un problema de criminalidad desde varios gobiernos atrás digamos de que empiezan a subir los homicidios los secuestros los sicariatos o sea crímenes de alta connotación como se llaman que es lo que está pasando en Chile yo le quiero preguntar por la relación con carabineros porque a veces usted dice no, nos hemos hecho cargo hay una agenda robusta es verdad pero de esos 31 proyectos de ley que está sacando adelante la ministra a veces el Frente Amplio o el Partido Comunista no le aprueban esos proyectos a su propio gobierno entonces ¿cómo se construye ahí? por ejemplo ley Nain Retamar estoy pensando ¿por qué? porque usted dice digamos estamos comprometidos con esto lamenta como por supuesto todos los chilenos que un nuevo carabinero haya sido asesinado pero desde el punto de vista de los carabineros dicen que necesitan más apoyo que se necesitan más herramientas y este mismo gobierno que está tratando de tener esas herramientas a veces no cuenta con sus propios votos bueno yo no comparto el hecho que el Partido Comunista no está aprobando los proyectos de seguridad no digo todos de los 30 proyectos la gran mayoría los hemos aprobado ahora es cierto que hay puntos en los cuales tenemos diferencias porque la agenda es bastante amplia y nos parece que hay algunas normas legales que se han hecho cuando hay situaciones que conmueven a la ciudadanía y no nos han permitido hacer el debate con detalle eso ocurrió en algunos puntos de la ley Nain Retamal no obstante nosotros los aprobamos ahora de todas maneras las medidas que se han tomado son varias yo recuerdo no sé ahora todas las mejoras en equipamiento de carabineros por ejemplo las medidas que permitan hacer patrullajes conjuntos de carabineros con los equipos de seguridad de los municipios de seguridad ciudadana de los municipios también es importante porque le alivian la carga de mucha gestión digámoslo así más bien administrativa de los carabineros de los carabineros por lo tanto yo creo que se ha avanzado en forma importante y mi impresión es que el gobierno se le ha juzgado por contener un fenómeno que es muy complejo y donde estamos más débiles fíjate Paula yo creo es en materia de encontrar a las grandes organizaciones de crimen organizado que mueven millones de pesos incluso millones de dólares y ahí es donde yo creo que una ley que lamentablemente aún no sale del Senado yo no entiendo por qué es por ejemplo la ley de inteligencia económica que da más capacidades a la fiscalía y a los organismos públicos para pesquisar dónde hay lavado dinero dónde hay lavado de plata arriba porque una organización criminal como la estamos viendo funcionando hoy día ya no son el carterista o el ladrón de antes es mucho más sofisticado son criminales transnacionales claro financiamiento transnacional bueno pero cómo mueven esas platas porque no tenemos traba para eso yo creo que en ese sentido también nos falta más normas y leyes en Chile Senador y respecto del llamado criterio TOA usted está de acuerdo con ese criterio que funcionario formalizado tiene que dejar o sea en este caso que el general yañe cuando sea formalizado antes de ser formalizado tenga que dejar carabineros porque para los carabineros este es un tema importante sería importante que terminaras fuera el primero director general que terminara su periodo desde 2015 ninguno lo ha podido terminar y también en términos de darle estabilidad a los carabineros que perder un nuevo liderazgo no es menor claro yo a ver yo creo que una institución tan importante para el país hoy día como carabineros podría ser lo mismo de la PDI requiere un director una máxima autoridad que esté totalmente concentrada en su labor y desde ese punto de vista yo preferiría que el general director no tuviera ninguna otra preocupación ni ningún otro tema del cual andar atento como es lo que ocurre hoy día con un proceso de evidente inminente formalización por lo tanto yo creo que en ese sentido obviamente si el general Yañez es formalizado no puede continuar en el cargo ¿y debería irse ahora o debería irse? Esa es una decisión que yo creo que si él la tomara ahora creo que ayudaría a carabineros a las nuevas autoridades que vengan y también nos permitiría tener más concentración de la máxima autoridad en la angustia y la prioridad que tiene hoy día todos los temas de seguridad ciudadana que por supuesto que agobian al país Ahora ¿ese criterio que dice usted también es válido para los alcaldes del Partido Comunista o sea el alcalde Jadue ya que va a ser formalizado también ¿debiera renunciar? ¿debiera pasar algo? ¿o el criterio TOA de cara a a lo que pasa con los funcionarios públicos no aplicaría para él? Bueno usted me preguntó por el caso de Carabineros yo no respondí en el caso de Carabineros le hice un símil con la PDI en mi opinión en esos dos casos debería tener la autoridad de su máxima concentración ¿y en el caso de los alcaldes no deberán también tener su máxima concentración? Yo creo que en el caso de los alcaldes es distinto porque primero al alcalde Jadue le quedan solamente cerca de cuatro o cinco meses de ejercicio de su cargo por lo tanto él no tiene un periodo digamos de dos o tres años hacia adelante y además lamentablemente el alcalde Jadue ha sido presa de muchas acusaciones injustas de las cuales cuando él las ha enfrentado en la justicia ha logrado salir adelante y demostrar su inocencia y si el alcalde Jadue dejara el cargo al ser formalizado como está anunciado quedaría entonces la sensación que es responsable de los delitos que se le imputan yo confío en que el alcalde Jadue va a demostrar su inocencia en los delitos que le está imputando la fiscalía obviamente tiene que ejercer su derecho a la defensa que lo va a poder hacer ahora y yo no estoy de acuerdo en que a priori él deje el cargo sin que primero pueda hacer este proceso entendiendo más que le quedan dos o tres meses de ejercicio pero en ese sentido también al general Yañe le quedan meses o sea ¿por qué la presunción de inocencia es válida para el alcalde Jadue y no para el general Yañe que también podría decir bueno esto significaría como dice usted que estoy como reconociendo en parte culpabilidad o sea yo creo que la presunción de inocencia es válida para los dos casos yo no he dicho que el general Yañe sea culpable yo lo que dije es que el cargo de general director de carabineros requiere una concentración total en su labor y es evidente por lo que uno ve en la prensa que el general Yañe con su abogado está también desarrollando una estrategia judicial distinto en mi opinión es en el caso de los alcaldes porque no es la misma agobio que tiene que tener al que tiene hoy día la máxima autoridad de carabineros Senador se nos va acabando el tiempo pero el alcalde Jadue y el caso Jadue ha sido mucho tema pero le quiero preguntar ¿cómo están las relaciones con el Frente Amplio después de que el alcalde Jadue dijo que esto es una conspiración en el cual estaba metido desde el fiscal el gobierno o sea ¿cómo quedan ese vínculo cuando un personaje tan importante del Partido Comunista que además fue su candidato presidencial en la última elección hace ese tipo de acusaciones de ese calado digamos contra su propio gobierno y contra las personas del Frente Amplio Bueno, yo he señalado que yo confío en que el alcalde en el Jadue va a mostrar la total inocencia en las acusaciones que se le hacen Claro, pero no sabemos Pero bueno yo tengo esa confianza y espero que lo va a hacer ante la justicia pero también así como tengo esa confianza en el alcalde en ese sentido también quiero decir que yo no comparto declaraciones en las cuales se dejan entrever que detrás de la investigación de la fiscalía habría una conspiración que va más o menos casi al gobierno o indirectamente al Frente Amplio Es lo que dijo Es lo que dijo el alcalde Jadue Por eso yo no comparto esas declaraciones creo que no no nos ayudan no hay antecedentes que indiquen eso también y tampoco comparto declaraciones que ha hecho el ex diputado Hugo Gutiérrez en que ha acusado cosas también de ese tipo entonces francamente caer en teorías conspirativas donde el gobierno actual del presidente Gabriel Boric el Frente Amplio son más o menos los agentes que están atacando y encauzando judicialmente al alcalde Jadue me parece a mí que son incorrectas yo creo que no hay antecedentes que indiquen eso y obviamente además son partidos con los cuales estamos trabajando en conjunto hacemos mucha alianza política nosotros hoy tenemos un pacto concejales con los partidos del Frente Amplio por lo tanto uno también tiene que tener un trato respetuoso hacia sus aliados y compañeros y compañeras y no descalificarlos definitivamente creo que eso no ayuda en nada ¿Usted comparte lo que dijo el diputado Vinter en tolerancia cero de que las declaraciones de Hugo Gutiérrez sobre la diputada Orcine comparándola con la flaca Alejandra Lujarse esos personajes es una actitud casi miserable yo creo que es algo que no corresponde francamente comparar a a alguien de un partido democrático oficialista con los cuales somos aliados de gobierno con una delatora agente latina es algo absolutamente irracional y yo no las comparto en lo absoluto me parece que jamás puede ser ese tipo de denominaciones ni formas de referirse y tampoco ni a la diputada Orcine ni a otras personas que sean parte del mundo democrático entonces no entiendo qué es lo que le pasó al ex diputado Hugo Gutiérrez con esa declaración pero no la comparto en lo absoluto Senador Núñez muchas gracias por esta conversación no, muchas gracias a ustedes por la invitación y a ustedes como siempre muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo Núñez 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 Núñez